más actual que nunca. No solamente eso, sino que hay mucha gente que ha abierto los ojos y está ahora mirando al mensaje adventista. ¿Por qué? Porque gente que ni siquiera cree en Dios se está dando cuenta de que hay un nuevo orden mundial que se está organizando y todo eso coincide con el mensaje que la iglesia adventista fue llamada a dar al mundo, ¿no? Mensaje de advertencia. Como nunca antes, en mis vecinos y en algunos, que algunos son antisistema, otros son veganos, otros tienen una comunidad por allá, tengo vecinos aquí de todo tipo. Hay millonarios viviendo alrededor, pero también hay gente muy alternativa y me sorprende que algunos vecinos me dicen, he visto tu vídeo en YouTube, he visto tu vídeo y me ha gustado y tal. Y ellos dicen nuevo orden mundial y yo me atrevo a decirles la marca de la bestia. Porque cuando se implante un nuevo orden mundial y yo me animo, me arriesgo a decirles cuando se implante la marca de la bestia y fíjate tú que nos entendemos y ni siquiera creen en Dios. ¿Por qué? Porque hoy el mensaje adventista, la verdad presente, llega a ser más relevante que nunca, llega a ser más afilada que nunca y ahora resulta que muchos la están buscando. Es por eso que me animé a elegir este título, ya que la gente percibe que no es solo un problema de un virus que ha venido, sino que hay una crisis de libertades también y la gente cada vez está más sumisa a aceptar que le restrinjan sus derechos de un día para el otro y a nivel global, mundial. Todo esto coincide con las profecías de una forma tan impresionante que no lo podemos pasar por alto. Así que, como sabéis, cada pastor tiene sus mensajes favoritos y para mí este me parece absolutamente fascinante y necesario. Así que he titulado este tema Apocalipsis en el Génesis. Apocalipsis en el Génesis porque vemos varias veces a Jesús como extendiendo Apocalipsis en una mano nuestro futuro y el Génesis en la otra y darles sentido, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos empezar con la cita de Génesis 4, 8. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis 4, 8, dice así. Y aconteció que estando ellos en el campo. Bien, aquí tenemos una historia que podríamos resumir diciendo, dos hermanos, ¿cuántas iglesias había en ese tiempo? Pues solo una, la iglesia de Adán. Es decir, que ellos eran hermanos que iban todos los sábados a la misma iglesia. Pero el diablo había estado atacando. Ellos habían de alguna forma discrepado y tenían dos altares. Entonces, Caín, podríamos decir, que había hecho una interpretación más liberal, más abierta y había entendido que él podía dar culto a Dios como él creyera mejor. Sin embargo, estaba ahí Abel, que se atenía al sacrificio del cordero, ¿verdad? Y curiosamente, el hermano de un altar persiguió al otro. Aseguida te viene a la mente los textos de Apocalipsis 13, 15, por ejemplo, donde se nos dice que gente muy cristiana, gente muy creyente, pues dice el texto que levanta la imagen de la bestia para que hiciera matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, Apocalipsis nos enseña que llega un tiempo en el cual seremos obligados a adorar de una determinada manera. Adorar a esa bestia y a su imagen. Y los que quieran adorar a otra cosa, pues sencillamente serán condenados a muerte. Es la historia de Caín y Abel. Es la historia del Génesis que se une al Apocalipsis. Muchas veces encontramos que al caminar entre los símbolos de Apocalipsis necesitamos ver qué pasó en el Génesis. ¿Verdad? Si de repente en Apocalipsis te encuentras el árbol de la vida, dices, bueno, ¿y esto qué es? Pues tienes que ir al Génesis para aprender qué es lo que era el árbol de la vida, ¿verdad? ¿Y qué sentido tiene que esté de nuevo allá, no? Al hablar incluso de Jerusalén y Babilonia, pues hay que ir al Génesis. Hay que ir a la Babilonia, enemiga de Jerusalén. Hay que ir al Génesis donde encontramos ese Jerusalén donde el rey sacerdote se llama Melquisedec y donde el propio Abraham le reconoce como representante de Dios al punto de ir allá para entregarle los diezmos. El propio Abraham entregando sus diezmos al rey de Jerusalén, entre comillas, ¿no? Mientras que el propio Abraham ha sido llamado a salir de Babilonia. Y ahora en Apocalipsis, pues vamos a encontrar Babilonia persiguiendo otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, termina Apocalipsis con una Babilonia completamente de ruinas, ruinas eternas. Y encontramos en los capítulos 21 y 22 la nueva Jerusalén, que ahora es eterna, ¿no? La ciudad donde vamos a vivir por la eternidad. Y para entender todo eso, pues la clave está en el Génesis, ¿no? La iglesia adventista tiene en su propio logo el símbolo de los tres ángeles rodeando el mundo. Es un mensaje peculiar que ninguna otra iglesia cristiana ha ensalzado, sí, ha tomado como prioritario. Y ahí se dice salir de Babilonia. Y bueno, ¿y eso qué significa? Pues nuevamente, para entender ese texto de Apocalipsis 14, donde vamos a encontrar... Esa idolatría, ¿no? De ese culto a las imágenes... Y eso nos lleva a salir de Babilonia también. De manera que el Génesis está conectado con el Apocalipsis de un montón de formas hermosas e impresionantes. Y muchas veces es el propio Jesús... Jesús... Él lo hace... Algo que llama la atención... El Génesis, capítulo 3... Todo está en el Génesis, todo está en el Génesis, está exagerando, todo, todo... Y decía, sí, todo está en el Génesis. La dieta vegetariana está en el Génesis. La enseñanza de la familia cristiana... Todo está en el Génesis, decía. El sábado, los dos altares, todo, todo, todo. Y bueno, creo que tiene bastante razón. Génesis, capítulo 4, perdón, Génesis, capítulo 3, versículo 4, dice así. Entonces, podríamos decir, ya empezamos con el Espiritismo. Es de la Biblia y ya tenemos el Espiritismo ahí. Como sabéis, las serpientes no hablan. Aquí, los prodigios de los que nos advierte Jesús, en Mateo, capítulo 24, está advirtiendo. Van a ser las grandes señales y prodigios con los que la gente se va a quedar asombrada, ¿no? Entonces, en estas palabras de Jesús, de Mateo 24, Él también está agarrando con una mano el Apocalipsis y con otra en el Génesis, para que sepamos de que el que engañó a Eva con esa serpiente, pues lo encontramos en Apocalipsis también, capítulo 15, versículo 9, donde dice que ese diablo que persigue a la mujer, ese diablo, ese dragón de las profecías, es la serpiente antigua. ¿Cuál? Pues la del Génesis, naturalmente. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. ¿Y por qué la serpiente antigua? Bueno, es una clara alusión a este texto que acabamos de leer. Apocalipsis está haciendo una clara alusión a Génesis 3, 4, donde dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien, esta es la serpiente antigua, la serpiente del Génesis, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué el pastor Juan lo está comentando ahora? Bien, si nos vamos a Apocalipsis 16, pido que me acompañéis. Vamos a estar navegando de Génesis a Apocalipsis todo el rato. En este caso, Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis, capítulo 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice así. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí ya sabemos muchas cosas. Sabemos que salen de Satanás y sabemos que son espíritus. Por lo cual, haremos bien el llamado. 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Es decir, un plan mundial. Van a los reyes de toda la tierra para engañarlos y volverlos contra el altar pequeño, contra el altar fiel. Se dice que son espíritus inmundos y que son espíritus de demonios. Por lo tanto, sabemos que es el espiritismo. Por lo tanto, igual que empezó el pecado en este mundo, así también acabará la historia del pecado. Por un gran esfuerzo del espiritismo, donde la Eva de hoy será engañada de nuevo. Cuando todo falla, pues el diablo utiliza milagros de engaño, ¿verdad? Y la Eva de hoy tiene que estar mirando más a la Biblia y menos a las series de Netflix. Porque hay mucho tiempo que se pasa viendo televisiones y recibiendo una influencia mundana y puede llegar el momento que acabemos pensando como ellos. Porque lo hemos visto tantas veces que hasta un adulterio nos puede parecer hermoso si ellos son guapos y sus parejas son muy estúpidos. Y si pones una música muy bonita de fondo, pues hasta parece que la ley de Dios se pasó de moda, ¿verdad? Porque somos un poco hipnotizados por los medios de comunicación que nos van predicando su mensaje. Se dice que Eva cayó porque escuchó a la culebra. Y hoy puede ser que Eva caerá porque está escuchando el culebrón. Está escuchando el culebrón, ya sea venezolano, ya sea de televisión española o de Hollywood. Nos están predicando un mensaje que está minando el fundamento bajo nuestros pies. Como dice Doc Batchelor, como un pulpo que mete sus tentáculos en nuestro cerebro y que de vez en cuando tenemos que reaccionar para sacudirnos la influencia tan poderosa de los medios de comunicación y procurar que nuestra mayor influencia sea la Biblia. Eva fue engañada, fue fascinada y como pasó en Génesis, así pasará en Apocalipsis. El mundo adorará a la bestia porque estarán fascinados por los grandes espectáculos de espiritismo que vamos a ver. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ya que la crisis es un lugar donde vamos a tener que vivir todos en los próximos años. El espiritismo es un enemigo vencido, ¿de acuerdo? De acuerdo, cualquier espíritu es más fuerte que un hombre, pero no es nada delante de Jesús, no es nada delante de Jesucristo. Incluso ahora tú puedes derrotarles solamente con una fe como un granito de mostaza. En un encuentro que tuve de ASI me contaron una experiencia impresionante en Filipinas, en la jungla de Filipinas. Había un misionero ahí que contó su experiencia. Él era de un ministerio laico de apoyo, habían ido allá, porque nadie estaba entrando a predicar a los indígenas. Es peligroso, es duro, incómodo y peligroso. Y estos misioneros iban allá, estaban bien organizados, y le hablaban a los indígenas de Filipinas. Están muy atrasados aquella gente. Entonces, ellos tuvieron algo de éxito y consiguieron que algunos indios se bautizasen, se hiciesen cristianos. En una aldea había un jefe muy temido. Todos le temían, porque él tenía siete espíritus con él, que le defendían, le aconsejaban, iban a pelear con él. De manera que era el hombre temido, todos le respetaban. Y estos misioneros temían ir a esa tribu donde estaba este jefe de los siete espíritus, pero fueron. Fueron, y no solo fueron, sino que consiguieron hablar con el jefe. Yo he visto la foto de este jefe, un hombre muy delgado, muy delgado, seco, moreno, tatuado. Bueno, a este hombre le gustó el mensaje cristiano, le gustó a nuestro Salvador Jesús. Y después de ser, de escuchar las predicaciones adventistas, entonces le dijo al misionero, mira, yo me gustaría ser cristiano, pero tengo que preguntárselo a mis siete espíritus para ver qué ellos dicen, porque tengo que hacer lo que digan ellos. Bueno, así es que él se fue a invocar a los siete espíritus, mató a una gallina, derramó la sangre, hizo fuego, invocó a los siete espíritus. Y por primera vez solo vino uno de los siete, solo vino uno. Y le dijo, mira, espíritu, resulta que han venido aquí estos adventistas y ellos han presentado un dios nuevo. Una religión tan bonita que yo creo que si mi poblado acepta esta religión, serán más felices porque, mira, tendrán más salud, aprenderán a compartir, a no ser violentos y creo que todo va a ir mejor. Y este jefe contó que el espíritu se acercó a su cara y le dijo, yo no tengo esperanza, pero si tú sigues a estos, tú sí que tienes esperanza. Y se fue. Así que el jefe entendió que le había dado permiso y se hizo adventista, se bautizó él y toda la tribu. Y eso fue un bombazo. La verdad es que en ese encuentro coincidí luego con este misionero a la hora de la comida y le hice un montón de preguntas y me enseñó las fotos. Y hermanos, es un milagro que cualquier cristiano puede vivir. Solo necesitamos la fe. El hecho de que haya un gran empujón de espiritismo, podríamos decir una apoteosis de espiritismo en el tiempo del fin, no quiere decir que nosotros tengamos que ser arrollados. Nosotros con la fe nos podemos mantener como se mantiene una isla de roca frente a las olas. Nosotros tenemos un poder muy superior y la Biblia nos dice que vamos a tener victoria y que vamos a salir de esa tribulación. Igual que vamos a entrar, vamos a salir solamente aquellos que lo crean, aquellos que lo crean firmemente y se aferren a nuestro Salvador, pero al 100%. De hecho, la palabra fe en hebreo es emuna y significa tanto fe como fidelidad. Una buena traducción de fidelidad sería adhesión. Adhesión, quedarte pegado de tal forma que nadie te puede despegar. Cuando dice la escritura más el justo vivirá por su fidelidad. Él es una fidelidad que tiene más de obediencia que de creencia. Es más obedecer que creer u opinar. Es una fe totalmente activa. La fe de la Biblia. ¿Has visto alguna vez cuando pones la cinta adhesiva para cerrar una caja? Hacer algo más en la caja, pero ahora tendría que que cuando la sacas arranca el cartón y lo rompe todo porque ni a tiros. Es el súper pegamento. Entonces no se va a despegar. Antes va a romper la caja y todo. Bueno, eso me ha pasado porque he hecho muchas mudanzas. ¿Y qué pasa? Pues que así tiene que ser nuestra fe. Así tiene que ser nuestra fe. Si alguien, diablo, la quiere despegar, antes se rompe el mundo entero porque eso no hay quien lo despegue. Eso es la fe. Y si alguien tiene fe como un granito de mostaza, pues entonces tú puedes mover montañas, hermana. Tú puedes mover montañas, hermano. Claro que sí. Y con esta ilusión tenemos que enfrentar el tsunami espiritista que pronto vamos a recibir. Así que hermanos, hermanas, vienen tiempos maravillosos de milagros, de victorias. Y aunque sí que habla Jesús de tribulación, también habla de victoria. Fijaros el texto. Vamos, por ejemplo, a Mateo 24, versículo 21. Palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 21. Algunos me han preguntado, ¿y qué explicación le das, Juan, a que esos siete espíritus no aparezcan? Y que el único espíritu que aparezca, pues dice que no tiene esperanza y como que le da permiso. Pues esto hablé con el misionero y la única explicación que le vemos es que parece que algunos ven su guerra perdida y tiran la toalla y lo dan todo por perdido y empiezan a decir lo que piensan. Y si ellos mismos están rindiendo, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? No puede ser. Mateo capítulo 24, versículo 21, dice así. Una gran tribulación como no la ha habido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Va a ser una gran tribulación. Ahora bien, cuando vemos textos que parecen paralelos, por ejemplo en Daniel 12, 1, dice Será tiempo de angustia como nunca hubo, mas será libertado tu pueblo. Es decir, habrá angustia, pero será libertado. Tendremos angustia, pero libertad. Con Jesús lo mismo. Jesús dice que habrá una angustia, pero que es como la mujer con dolores de parto. De acuerdo, tiene dolores de parto, es una angustia, pero ¿cómo termina la historia? La historia termina que nace el bebé y la mujer está feliz. Y cuando tiene el bebé en sus brazos, ya no se acuerda del dolor que ha pasado, ya no se acuerda de la angustia, ¿verdad? Y a lo mejor pasa un año o dos y se plantea tener otro. Y tú podrías decirle, pero nena, ¿no te acuerdas de la angustia que pasaste? Que bueno, hasta insultabas a tu marido y todo. Bueno, pues sí, pasé una angustia. Pero sabemos cómo termina la historia. Termina con gozo. Termina con vida. Termina una historia feliz. Termina con un final feliz. Y lo mismo encontramos en Jeremías 30, del 6 al 7. Jeremías 30, del 6 al 7. Lo estoy señalando porque a la angustia le llama angustia de Jacob. Dice, será tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Angustia, pero será librado. Liberación. Y liberación significa que alguien más fuerte viene y te libera. Así que podemos estar confiados. Podemos disfrutar de la esperanza. Porque sabemos cómo termina esta película. En cuanto a la angustia de Jacob, pues ya conocéis la referencia. Aquí Jeremías aplica Jacob a todo Israel, ya que Israel es llamado también Jacob. Cuando hablamos del pueblo de Israel, se está refiriendo al pueblo que sale de los 12 hijos de Israel. Pero Israel se llamaba Jacob también, antes de llamarse Israel. De manera que Jacob es el pueblo de Dios. Y esta frase, angustia de Jacob, hace referencia a la gran angustia que el patriarca Jacob pasó cuando volvía a su tierra y no sabía si Esaú le iba a matar o le iba a abrazar. Es el relato de Génesis 32, ¿verdad? En esto también Génesis explica el Apocalipsis. Tenemos al pobre Jacob sufriendo angustia porque quizá por su culpa, por haberle robado la primogenitura a su hermano con engaño, pues quizá por su culpa va a morir él y toda su familia y toda su tribu. Madre mía. Así que esa noche él sufre, sufre y nos cuenta el relato de Génesis 32 a partir del 24, versículo 24, que pelea, pelea con alguien que dice ser Jehová, Jehová en un cuerpo humano. Entonces es el propio Jesús. Y tenemos a Jacob peleando con él. ¿Por qué peleando? La frase de Jacob es, no te soltaré si no me bendices. Me gusta como lo comenta Ellen White. Ella dice que aquí Jesús le está apartando con desprecio. Le hace sentir, quita de aquí Jacob. Sabéis que Jacob significa engañador. Que aparta de aquí Jacob, tú sabes lo que has hecho, tú sabes los problemas que has traído. Esaú viene con 400 hombres armados, ¿sabes para qué, verdad? Y el otro, no te soltaré si no me bendices. Esto es por tu culpa, Jacob. Y Jacob siente el peso de sus pecados, hermanos. Esta es la fotografía de la que será nuestra situación. Esta es la angustia de Jacob que tanto menciona Ellen White. Este es un tiempo en el cual nosotros sabemos que somos salvados, que confiamos en la gracia de Dios. Pero los pecados que hemos cometido en nuestra vida pesan sobre nosotros de tal manera. Y es una situación de angustia especial. Aquí Jacob ya no sufre porque le vayan a matar. Sufre porque necesita ser perdonado, necesita ser salvo. Y esta será nuestra situación. Génesis trae luz sobre Apocalipsis. Porque aquí vemos cómo termina la historia. Vemos a este ser celestial tratando de quitárselo. Hasta le hace daño en su cadera, en la juntura de su muslo y le deja cao para que no pueda seguir peleando. Pero de alguna forma, de alguna forma, aunque está con dolor, Jacob se agarra y no hay quien le suelte. No hay quien le despegue de Jesús, hermanos. Esto se llama fe. Esto se llama adhesión. Jacob está pegado. No hay quien le despegue. Porque si en esa terrible lucha, si nosotros somos capaces de copiarla, nuestra salvación está garantizada. Porque llega un momento que Jesús le dice, pues mira, has luchado con Dios. Has luchado con Dios y has vencido. No te llamarás más Jacob. Te llamarás Israel. Ya no será un engañador. Ahora es un príncipe. Ahora es un heredero. Ese eres tú. Ese eres tú. La iglesia remanente es Jacob. Y la angustia de Jacob es un mensaje de esperanza porque termina con victoria. Termina con victoria. Tú recibes un nombre nuevo y tú eres heredero. Tú eres príncipe. Esta es nuestra historia futura, hermanos. Génesis nos alumbra el apocalipsis. No hay nada más bonito que la Biblia. No hay ninguna historia más bonita que el mensaje de la Biblia. Y bueno, el tiempo corre, así que tenemos que seleccionar. Son muchas las relaciones entre Génesis y Apocalipsis. Yo me acuerdo cuando empecé mis estudios bíblicos, que me alegraba mucho cuando daban una cita de Génesis o de Apocalipsis, porque eran los únicos libros que sabía dónde estaban. Ya sabía que Génesis estaba el primero y Apocalipsis el último. ¿Verdad? Lo que no sabía entonces es que podían llegar a tener tanta relación. Bien, hermanos. Nuevamente encontramos a Jesús en Mateo 24, abrazando a Génesis con una mano y Apocalipsis con el otro, cuando dice, Como en los días de Noé, así serán la venida del Hijo del Hombre. Es decir, el regreso de Cristo y la crisis de Apocalipsis será como en los días del Génesis de Noé, ¿verdad? Cuando Dios levantó el don de profecía en un señor que se llamaba Noé, y dio un mensaje que hasta los propios creyentes pues no lo podían aceptar porque les parecía que no cuadraba con lo que era políticamente correcto. En muchas cosas nuestros días de hoy son como los días de Noé. Es verdad que Jesús no especificó mucho, nos dijo básicamente que era por eso, porque no entendieron hasta que se cumplió el diluvio y ya era tarde, ¿no? Pues también hoy, también va a pasar que ateos y creyentes no van a entender hasta que sea tarde, ¿verdad? En la historia de Noé tenemos también ese texto fascinante donde dice que la puerta del arca se cerró. Dice que Dios cerró la puerta y esa era la puerta de la gracia, ya nadie podría entrar, pero tampoco nadie podría salir. También en Apocalipsis se nos habla de esto, ¿verdad? Apocalipsis 22, 11, si no recuerdo mal. Bueno, es esa cita donde dice el que sea justo que siga siendo justo y el que es injusto que siga siendo justo. Y es que la puerta de la gracia también un día se cerrará, ¿verdad? Como en los días de Noé, así son los días de la venida del Hijo del Hombre. Don de profecía, un don de profecía considerado descabellado por muchos, ¿verdad? El pueblo remanente, motivo de burla y de conspiracionista, ¿verdad? Y que llega un momento en que lo que estaba avisado pues se cumple y no espera a nadie. La puerta de la gracia se cierra. Y, bueno, en estos temas muchas veces me han preguntado, Pastor, ¿pero cómo será? ¿Cómo será? Con la Biblia en la mano. ¿Cómo puedo yo saber si soy de los salvos o de los perdidos cuando esté esta crisis en marcha, en la angustia de Jacob, etcétera? Bueno, lo que puedo decir es que los sellados no saben que han sido sellados. Tú no vas a decir, ¡ay, qué bien! Ya he sido juzgado y declarado salvo. ¡Qué bien! No, no es así como funciona. Sino que tú sigues con el temor, con la incertidumbre, ¿verdad? Y lo que dice la Biblia es que, aunque no sabremos, nuestro caso estará asegurado, ¿verdad? Somos sellados. Sellado significa cerrado, inviolable, asegurado, garantizado con su sello. Como Roma puso el sello de Roma en la tumba de Jesús, ¿no? Para que nadie se atreviera a quitarla. Bueno, pues en este caso el sello lo pone el propio Dios y te aseguro que cuando Dios cierra y sella algo, eso no hay quien lo abra. Así que, hermanos, ahora es el momento de aprovechar la salvación. Porque aunque un día se cerrará esa puerta, hoy está abierta. No dejes que nadie te diga que tú no tienes acceso, que tú estás perdido, que tú has hecho esto, que tú eres un miserable, que te has ido demasiado lejos, que has sido traidor a la causa. No, quita todo eso de tu cabeza. Cuando la puerta está abierta, está abierta de par en par, como los brazos de Jesús abiertos de par en par. Y dice Jesús, el que a mí viene, yo no le rechazo. El que viene a mí, yo no le rechazo. Dice que Jesús, Jesús, ha dado su salvación para todos. Y si hace falta, echará siete espíritus fuera para recibirte. Pero lo hará, ¿verdad? De tal manera, ama Dios a este mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, y dice, todo aquel que en él crea con esa fe, todo aquel que tenga fe en él, no habrá quien le despegue, hermanos. No habrá quien le despegue. Así es la fe. La fe no es que la mente humana tenga ese poder. Oh, tengo el poder de adherirme a Dios con la fe. No. La fe es una planta de origen divino, ¿verdad? Es un milagro. La fe es un milagro que produce el Espíritu Santo en aquellos que le abren su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo será? Pues más o menos será como en una carrera, hermanos. Es una carrera en la que los corredores corren, pero no saben bien dónde está la meta, no saben bien cuánto falta, y los corredores ya están cansados, cansados, y preguntan a los jueces, ¿dónde está la meta? Y le dicen, ¡delante! Y ellos, pues sí, saben que van por la ruta, saben que van el buen camino, pero les gustaría saber dónde está la meta. Y preguntan, ¿y cuánto falta para la meta? Y los jueces le dicen, ¡poco! ¡Pero poco! ¡Pero cuánto es poco! Y tienen que seguir, y seguir, y seguir, y seguir, porque solo tienen la certeza de que, según la Biblia, están en el camino. Y eso, eso no puede fallar. Esa será nuestra situación. Pero también te digo, en confianza, si tú miras a tu alrededor y ves el mundo asolado por plagas terribles, si ves que la mayoría del mundo está con un cáncer de piel terrible y la gente muere por millones, y a ti no te está pasando nada, puedes ver que realmente estás en las manos de Dios, ¿no? Estás en el lado correcto. Bien, pues tenemos que terminar. Muchas cosas hay en Génesis que explican al Apocalipsis. Una de las bonitas es la del árbol de la vida, ¿no? Que nos dice Apocalipsis 22.2 que ahí en la Nueva Jerusalén hay un río de vida y ahí volverá a estar el árbol de la vida. Yo te animo a que cada día comas de él. Cada día, cada día tenemos esa opción, ¿no? Nos levantamos por la mañana y podemos comer del árbol de la ciencia, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, donde yo ya sé lo que está bien, lo que está mal. ¿Para qué voy a perder yo aquí una hora de devocional? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, si yo ya sé lo que está bien, lo que está mal, yo sé los estudios bíblicos, la escuela sabática, puedo dar un sermón, yo ya sé. Yo como del árbol de la ciencia de mi sabiduría. Yo conozco el bien y el mal. Y así el fracaso está garantizado, hermanos. Mientras que si yo rechazo ese árbol y me voy al otro y yo todas las mañanas me voy al árbol de la vida y disfruto y como y saboreo a nuestro Salvador Jesucristo, entonces estoy lleno de vida eterna, estoy nutrido y voy a tener un día de victoria, un día en el que voy a estar irradiando vida, verdad, ilusión, fe, porque la fe es contagiosa. Mientras que de la otra forma tenemos el fracaso asegurado. Así que, hermanos, ahí tenemos un mensaje para todos nosotros. ¿Habéis oído la historia de Casandra? Esa joven bellísima que soñaba con casarse con el Príncipe Azul. Ella era una chica normal de una aldea de la región y siempre soñaba con casarse con el Príncipe Azul. Así que también le gustaban mucho las fiestas. Se acostaba muy tarde y se lo pasaba muy bien. Un día eran ya las 11 de la mañana y alguien aporreó a su puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! Y ella dijo, ¡Las 11 y alguien llama! ¡Pero quién vendrá a estas horas! Y se hizo la dormida. Así que otra vez la puerta aporreaba. ¡Pum, pum, pum, pum! Y entonces, pues como no podía librarse de ese ruido, pues entonces lo que hizo fue abrir la puerta. Miró y vio que había al Príncipe ahí con el caballo. Y entonces dijo, ¡El Príncipe! ¡Qué horror! Y yo no estoy preparada. Así que entonces lo que hizo fue alisarse los cabellos y se puso la bata y abrió la puerta. Y entonces el escudero le dijo, mira, Sir Selwyn ha venido a conocer a las doncellas, a todas las chicas del pueblo para conseguir una esposa. Y entonces dijo, ¡Una esposa! Pues yo, adelante, pasen, pasen, pasen. Lo sentó allí y ella fue corriendo a buscar un vestido. Y todos eran vestidos vulgares, de las fiestas. Pero consiguió uno que era un poco que no era tan descarado y tenía una mancha de vino. Pero dijo, bueno, al menos pondré una mancha de vino ahí sobre el muslo y lo taparé. Así es que ella se puso ese vestido y mantuvo la mano sobre la mancha de vino. Entonces, el escudero le dijo, Sir Selwyn necesita a alguien que sea capaz de dar órdenes a todo el servicio del palacio para que todo esté limpio, ordenado y en armonía. Y entonces, pues, dijo ella, ¡Oh, sí! A mí me gusta mucho la limpieza. Pero miró de reojo que la mesa estaba llena de vasos sucios y también el suelo lleno de polvo y de trastos tirados por el suelo. ¡Uy! ¡Qué vergüenza! Entonces, dijo el escudero, Sir Selwyn necesita a alguien que sea capaz de dar instrucciones a los jardineros del palacio. Y entonces, pues, ella se pergonzó porque vio que las plantas de la casa habían muerto porque nunca se acordaba de regarlas y que las flores junto a la puerta pues se habían secado porque nunca se acordaba de regarlas y parecían espectros. Así que se limitó a sacar una hermosa sonrisa y a decir ¡Yo amo las flores! Y así el escudero, bueno, vio que el príncipe le hacía una señal así que se pusieron en pie y dijeron ¡Pues nos despedimos! ¡Gracias por su atención! Y ella se dio cuenta que había perdido su gran oportunidad. Que el príncipe se iba y que había, se había perdido esa oportunidad, un desastre. Así que en la puerta agarró agarró al escudero y le dijo ¡Pero no se vayan tan pronto! ¡Por favor! Y él dijo ¡Es que tenemos que visitar a otras chicas que Sir Selwyn quiere conocerlas! Y ella llorando le dijo ¡Pero el príncipe es con lo que he soñado toda mi vida! Y entonces pues el escudero le dijo ¡Si hubieras pasado menos tiempo en soñar! y más tiempo en prepararte habrías estado lista cuando él llegó y esta es la situación de la novia de Jesús esta es la situación de la iglesia de Cristo siempre soñamos con la venida de Cristo y con la tierra nueva pero tenemos que pasar un tiempo preparándonos para cuando él llegue que así sea ¡Amen! ¡Amen!